El desarrollo y permanencia que el ballet folclórico de México ha conquistado en el medio artístico contemporáneo ha sido resultado a su vez de la destacada labor que realizó la hija mayor de Amalia Hernández, Norma, quien se interiorizó en todos los saberes que el manejo de esta institución requiere para su exitoso funcionamiento. No sin razón, la señora Amalia reconoció que sin el apoyo de su hija, la evolución que la compañía de ballet experimentó desde sus orígenes hubiera sido mucho más difícil. Por ser su madre una gran bailarina y coreógrafa, podríamos decir que Norma nació en el ballet. En el año de 1961 se incorporó como bailarina profesional de la compañía, por lo que participó en la gira Europa donde el ballet folclórico recibió el prestigiado premio de las Naciones de París. A partir de ese entonces se dedicó de lleno a bailar en la compañía debido a la enorme demanda de este en el extranjero. Su trayectoria como bailarina de folclor fue corta, solo duró cuatro años más, pues el crecimiento que el ballet experimentó en ese entonces la condujo a participar en otras actividades de apoyo a la institución que Amalia Hernández estaba construyendo. Yo empecé como bailarina en esta compañía hace algunos años y posteriormente mi madre me da la confianza de continuar con su trabajo. En un principio se ocupó en la supervisión de los ensayos, después se dedicó a preparar a nuevos bailarines y a montar coreografías hechas por su madre, hasta llegar a la dirección del trabajo artístico. Con la creación de la compañía residente, que primordialmente cumplía la función de presentarse semanalmente en Bellas Artes, el trabajo de Norma se acrecentó. Sus responsabilidades iban desde la selección de los bailarines, su entrenamiento y ensayos, hasta la supervisión de las funciones para observar los elementos que conforman el espectáculo teatral y mantenerlo con el alto nivel de calidad que siempre lo ha caracterizado. Podemos decir que Norma fue la principal intérprete de la obra que su madre creó y fue también seguidora fiel del proyecto artístico que implicó la creación del ballet folclórico de México. Bastan las palabras de Amalia Hernández para confirmarlo. Mi hija es mejor directora y administradora de lo que yo jamás podría hacerlo. Sin su apoyo, esta institución no hubiera crecido ni conservado la calidad artística y técnica que lo distingue. Ambas mujeres compartieron el enorme compromiso en su deseo de enriquecer al mundo a través del ballet folclórico de México. Gracias. 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 Gracias.